Estaban mostrándole su magia, yo no sabía qué más hacer. ¿Bajar el telón? ¿Desconectar la guitarra? ¿Ayudarnos a arreglar la situación? Lo siento, solo quería ayudar. Sí, pues no lo hiciste. Nada de esto habría pasado si tú no hubieras tratado de alardear, como siempre. ¿Fue en show, Rain Brujas? Sobre todo me gustó la parte en la que Sunset Shimmer, en un ataque de envidia pura, derribó a Rainbow Dash en pleno solo de guitarra. No fue un ataque de envidia pura. Si tú lo dices... ¡Uy! Parece que ya han decidido quién va a avanzar a la final. Supongo que no fue una decisión tan difícil. ¿Qué podemos hacer? Ya no habrá otra oportunidad para que toquemos. Y tenía el atuendo más hermoso para la final. Sí, porque esa es la verdadera tragedia, Radity, que no podrás vestirte de gala. Sabes perfectamente que no me referí a eso. ¿Se pueden calmar un poco? Van a anunciar quién pasa a la final. ¿Para qué se engañan? Saben que no seremos nosotras. La banda que se unirá a las Dazzlings en la final de esta noche, las Rain Booms. ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio dijo las Rain Booms? Esto no se ha acabado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!